Tomando en cuenta el antecedente del envenenamiento de perros previo a la feria de la Catrina en la tenencia de Capula, el Centro de Atención Animal del municipio de Morelia ya comenzó a tomar acciones, así lo informó Gonzalo Cervantes, director del centro, quien además adelantó que ya acudieron a esta localidad para evitar que se replique durante la edición 2023. ¿Qué estamos haciendo para evitar que desaparezcan, para evitar que envenenen, para evitar que se haga un maltrato? Ya se visitó la tenencia, hemos estado trabajando recientemente, el día de ayer precisamente hubo una campaña de esterilización gratuita en Capula para perritos de calle y tenemos un lugar ya consensado con la jefa de tenencia para resguardar estos animalitos y por eso yo decía, tener observadores, rescatistas independientes que vean que el trabajo es un trabajo ya con procedimiento, con protocolos y establecidos y yo sé que va a funcionar porque estamos salvaguardando a los ejemplares, estamos evitando el maltrato animal. Hay gente que yo lo respeto mucho, hay gente que no es empática con los animalitos y bueno, a lo mejor si les molesta y dentro de la feria pues hay gente que dice, es que no me gusta que esté cerca de mí, estoy comiendo, etc. Hay gente muy empática, entonces tenemos que cuidar sobre todo a los ejemplares, darle su bienestar y tendremos que aprender como en otros países, como en Europa, a convivir con ejemplares en compañía que son perros ya de colonia, que ya son perros, pero que estos perros deben de estar esterilizados, vacunados y desparasitados. Además, señaló que se busca sentar un precedente y que este modelo pueda llevarse a cabo en otras localidades del estado de Michoacán tomando en cuenta que se ha replicado la muerte de perros y gatos en municipios como Paracho y Tlalpujagua previo a sus fiestas patronales o ferias. Estamos trabajando en un plan de manejo que vamos a hacer, ustedes saben que es muy mencionada la feria de la Catrina en Capula, es una actividad incluso pues ya está internacional, estamos trabajando en un plan de manejo que ojalá se logre la propuesta, los procesos de trabajo para que funcione e implementarlo en otros municipios para evitar lo que ha pasado como sabemos en Paracho, en Tlalpujagua, en muchos otros lados que vienen fiestas patronales. ¿Qué pedimos? Bueno, el plan de trabajo, el plan de manejo que estamos haciendo es que los perritos temen, hay que resguardarse, hay que esterilizarlos, hay que desparasitarlos, hay que vacunarlos, retirar los perritos que están enfermos, pero también tenemos que tener observadores. Observadores son las personas rescatistas o animalistas para que vean que todos los procedimientos sean los correctos y que funcione este plan y transmitirlo, llevarlo a otras entidades. Reiteró que se mantiene una campaña de manera permanente para esterilizar a perros y gatos en la capital del estado, por lo cual llamó también a sus dueños para ser responsables y así evitar que se incremente el número de animales en situación de callo de violencia. Reporto Paranoti 13, Laura Ábalos.